Talo, debes olvidar las venganzas. ¿Qué? Para usted es fácil hablar, pero no tiene idea. Tranquilo, cálmate, ¿quieres? Tal vez se hubiera asesinado a la gente más importante de su vida, a todos los que le significaron algo. Tal vez entonces lo escucharía, porque tal vez tendría una leve idea de lo que se siente. Toda la gente de la que tú hablas ya fue asesinada. ¡Suscríbete al canal!